Bueno, residentes continúan preocupados por las tarifas de los seguros de la propiedad, del mantenimiento de edificios y también de la ley de reservas. ¿Qué les espera? Adriana Navarro habló con autoridades y residentes y nos amplía. Muy buenas Adriana, ¿qué tal? Muy buenas, pues sí, próximamente entran en vigor nuevas leyes que afectan a nuestros bolsillos. En unos meses la ley de reservas y la semana que viene una ley de transparencia para mejorar la situación en los condominios. A esto hay que sumarle la preocupación por las tarifas de los seguros de propiedad, después de que la compañía Sirisense anunció que quiere aumentar sus tarifas un 14%. Hace unos días la Junta que supervisa Sirisense aprobó por unanimidad el paquete de tarifas para el 2025, que supondría un aumento del 14% en su tarifa de seguro de propiedad a partir del año próximo. Sin embargo, necesitará la revisión y aprobación de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida antes de entrar en vigor. Algo ajeno a la decisión de los legisladores, según nos explicó el representante estatal republicano Daniel Pérez, para quien esta subida es excesiva. Están pidiendo porque eso va a esforzar que las personas que tienen Sirisense vayan al mercado privado y empiezan a usar esas opciones para que eventualmente todas las primas del mercado libre empiezan a bajar. Entiendo por qué lo están haciendo, pero de todas maneras, yo espero que la agencia de las regulaciones de los seguros rechace esos 14%. Nosotros no estamos en una situación hoy en día donde una persona puede pagar otro aumento de 14%. A pesar de los esfuerzos estatales por traer aseguradoras a Florida para que los precios bajen, la situación todavía sigue siendo insostenible para una gran parte de los residentes. Esto no es un tema partidista. Los republicanos y los demócratas todos queremos solucionar el problema que tenemos en la Florida. Los costos siguen subiendo, los seguros siguen subiendo, pero ahora también vemos una compañía, por ejemplo, te digo, en Tampa, que se llama American Integrity, ellos bajaron este año los seguros de las viviendas 8%. Entonces estamos viendo que las leyes que nosotros hemos pasado están empezando a trabajar. Otro tema que preocupa tremendamente es la falta de transparencia de los condominios. Me siento desprotegida y nos sentimos desprotegidas todo el condominio donde nosotros pertenecemos. Hay muchas cosas que no salen a la luz. Mucho dinero que pagamos y no sé a dónde va. La gente no puede más. Y muchos viejitos desgraciadamente están emigrando a otras ciudades más que pueden pagar un poquito, pero entonces lo coge el frío que ya con esa edad lo cogen la enfermedad y demás. El primero de julio entrará en vigor nueva legislación destinada a mejorar la transparencia y acceso a información de gastos de condominios. Para hacer valer la ley aprobaron un aumento de 8 millones de dólares al DBPR, la agencia encargada de investigar las quejas de los propietarios. Una agencia que hasta el momento solo tenía funciones regulatorias y muchos residentes se han quejado por años de su poca efectividad. ¿Qué deberían hacer? Una oficina donde ir a dar todas esas quejas. Una oficina principal, porque a veces uno va a un lugar y le dicen no, porque tiene que hacer esto, pero nada funciona. Tendría que ver una oficina que se dedique a eso nada más. ¿Existe una oficina que se llama el DBPR, pero la gente no le tiene mucha esperanza? No, para nada. Ellos han tenido esa oportunidad por muchos años y no han llegado a un punto que yo me siento fiel que han hecho el trabajo necesario. Entonces no me queda mucho remedio, tengo que sentarme con ellos otra vez, que ya yo lo he hecho muchas veces, y decir, mira, esto es lo que yo necesito. Si no estamos haciendo el trabajo del gobierno y ayudando a los constituyentes con los problemas que ellos nos están dando todos los días, entonces tenemos que hablar cómo cambio la agencia. Además de esta ley, en unos meses entrará en vigor otra más, la de reservas de condominios, aprobada en mayo del 2022, que obliga a todos los condominios a hacer una inspección estructural y obtener las suficientes reservas para reparaciones. Esto ha llevado a muchas asociaciones a aumentar significativamente las tarifas de mantenimiento. Me está pasando porque en el condominio de donde yo vivo, están ahora en esta próxima reunión, van a plantear de subir más, poner un asemen, que ya yo terminé de pagarlo hace dos semanas, y ya van a volver a subirlo otra vez. Está bastante complicado y nos está afectando, aquí en Miami está insoportable vivir. No sé si es en el resto del país, pero creo que sí están los costos bastante elevados. Yo lo entiendo, pero la ley que nosotros pasamos es para que los componentes de la estructura de los edificios tengan los fondos necesarios para que la tragedia que pasó en Surfside nunca pase de nuevo. Esto no es una ley de política, de republicanos, de demócratas, de cabilderos, esto es una ley de necesidad. La ley debe cumplirse antes de que acabe el año, así que en pocos meses los condominios deberán tener las reservas exigidas. Les informó Adriana Navarro para América Noticias.